Son hombres cansados de vagar en el mundo de las adicciones, después de haber consumido todo tipo de drogas y alcohol. Hoy hacen un esfuerzo para sobrevivir y poder algún día reincorporarse a la sociedad. El plazo mínimo es de tres meses y al ingresar se les ofrece atención personalizada, médica y hasta psiquiátrica. El trato aquí que se le da a cualquier persona que llegue es lo mejor que nosotros le podamos dar en sí, ¿verdad? Desde cuidados a buena alimentación, buen trato, a nosotros pues independientemente de que la persona tenga o no tenga, para nosotros pues todos somos iguales, ¿verdad? Y más que nada pues darle todas las atenciones que una persona pues como adicto se merece, ¿verdad? Valentín es uno de los internos, él empezó con las adicciones, luego de haber sido detenido por robo, estuvo en el Cerezo y al salir ya era un adicto. Sus familiares le recomendaron el anexo y hoy está a punto de salir. No, pues tengo dos meses aquí y el cambio pues ha sido mucho, más que nada en mi persona porque llegué físicamente bien flaco y cansado pues llegué, porque por eso llegué aquí porque ya sentía yo que ya no la hacía en la calle y más que nada con mi familia heroína. Tenía ocho meses consumiendo pero allá en la cárcel, allá me envicié de la heroína. No, pues ahora que estoy mejor pues pienso pues salir y buscar un trabajo y más que nada pues no darle mortificaciones a mi familia pues, que es la que sufre cuando yo ando así pues. Por su parte Daniel Cota de 35 años de edad dice haber cambiado y a pesar de que está a punto de cumplir los tres meses en el lugar, manifiesta que podría quedarse un tiempo más hasta sentirse completamente recuperado, luego de haber usado marihuana y alcohol, porque sus planes son trabajar y ayudar a su familia. Libre de droga y de marihuana y de cerveza, que era lo que consumía y pues mi necesidad ahorita es estar recuperándome lo que es un anexo y echarle ganas por ello y estar bien para salir y trabajar, que es mi necesidad, ponerme a trabajar, porque pues lo que hacía era le ayudaba a mi mamá, pero de vez en cuando me daba mis parranditas. Esa es la vida de los internos, solo una mujer descansa durante el día porque acaba de ingresar, el resto forma parte de reuniones diarias, ellos lavan su ropa, hacen su aseo y los cocineros preparan las tres comidas diarias y comparten su tiempo, aunque son tres meses el tiempo que se recomienda, nada garantiza la recuperación total, es cuestión de ganas. Los tres meses si dan resultado, todo está en que cada persona ponga mucho de su parte, no un poquito, ponga mucho, porque muchas de las veces las personas vienen cansados, pero muchos no vienen derrotados, entonces se nota cuando una persona busca un cambio en sí, entonces no es fácil, pero tampoco no es difícil, es nada más de poner un poco de empeño de cada quien para salir adelante. Con información de Elisa Félix para Canal 7, el canal de las noticias Francisco Villabotello.